ahora vamos con anna martín la gotita de miel y fernando columna no resulta que la gotita de miel ha compartido porque ya es que estaba repitiendo se soy tu dueña y si se empezó a repetir con mucho éxito a partir del lunes pues entonces la gota de miel está hablando también de esta telenovela porque justo tiene éxito y entonces recordó una anécdota dice anna martín que ya lo había dicho en aquel en algún momento que con columna tuvo muchos pleitos pero en buena onda durante la telenovela soy tu dueña porque columna y odiaba que anna fumara sí sí y entonces ayer escribió este mensaje dijo por supuesto antes tú fumaba cuando acababa una escena súper impactante ahora ya no lo hago porque el fumar no es bueno ya ves mi raquel pankowski el cigarro le dio en su salud bien duro es que el cigarro si está el cigarro malísimo es malo es malo perdónenme pero yo padecí además mi príncipe fernando colunga dice anna martín me rompía mi paquetito de cigarros todo por mi bien lo amo sí pero cuando estás fumando y te dicen no fumes también es una invasión dices ay no no me vengas de cuentas también es una invasión porque tú no tienes por qué decidir que lo de los demás por más que seas sí pero aunque después dices ay qué padre que bueno pero en el momento lo no pero aparte lo hacía de muy mal modo o sea de cuenta que se topaba mi cotita de miel mi gotita de miel ahí echándose su cigarrito y entonces lo haga agarraba el paquete colunga y lo hacía a la basura oye y cuestan le costó su dinero y aparte es buscar quien sus vicios cada quien sus cosas no uno no tiene que ir por la vida educando a los demás no 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 y menos de esa manera o sea si te das un consejo que para empezar nadie te pidió pues si lo aceptan o no lo aceptan no tienes por qué ir a quitarle así es un poco majadero el asunto no estamos de acuerdo o sea el fin no justifica la forma pues tampoco es una niña pues no una adolescente mi gotita de miel ya no es una niña no mira la bien que ya no fumes y alicia me costó mucho eso sí pero lo dejé eso sí que padre que dejen de fumar y yo nunca formado ni un ni un como les digo ni así agarrarlo poquito en el toque ni en cinco segundos nada muy bien odio el olor si yo también ahora ya lo odio dice alberto bueno que cristian de la campaña anda de cariñoso también con la esposa de twin luna hay no pero pues kimberly está ahí porque no una imagen pero no debe ser producir cristian de la campaña desatado kimberly está casada por la iglesia con con edwin no jesús y yo que estoy diciendo yo nada más estoy diciendo que los que no promuevas el amaciato aquí que es eso qué más que si queremos ver a adrián acá en telenovelas es guapísimo dice la chiquis y sus aventuras horacio silva dice anna martín ya trabajó con columna en amor real y luego en soy tu dueña si el amor real era su mamá no baja y a cara la nana de lucero ahí se acuerdan esa escena donde se agarran lucero y y gabi hispanic a golpes ya ya anda doña silvia final y anna martín queriéndola separar y la se parece en este fiera la hispanic no se pone como loca y la arrastra pues para esas son las novelas y luego y un día se le ocurre y por qué no agarra las patitas de mi anna martín y va para afuera qué ocurrencia qué onda lo único que espero es que no se le ocurra hacer lo mismo en la casa de los famosos porque ahí se iba a tener consecuencias a quien agarraría pues no sé aquí es una feria acerir a la hora hace a cristina sus patitas va para afuera está grandota no más con que no que agarre a melicia machado todo está bien porque ahí se va a tener una contestación del de pasos que no me acostumbro a ver a david se pega de malos de malolandia dice princesita sus como en la novela de sortilegio no pero pues es que los primeros que hizo en televisa eran malos pues también soy tu dueña adrián de monte no cae bien muy pesado dice poco no te cae bien pues coincido con yedit creo que si está bien medio william valdez no no tampoco oye tampoco que feas cosas le dijiste ahorita pues bueno ya no haría no hagas caso el manantier está buenazo desde argentina no nos lo perdemos dice alessander jiménez es que sí está buenísima si está buenísima natural a la aprendí estaban físicos con el cari menos sano que supuestamente está embarazada y no sé qué ahí va la historia no saludos de 4 desde coahuila me encanta su programa tampoco me gusta gabriel soto la única vez que hizo bien fue cuando estuvo yo no creo en los hombres fernando columna para el maleficio dicen aquí y eso que cristian de la capa está para mover matrimonios ay dios mío y calma de luisito al morir en qué proyecto va a estar grabando dice alberto bueno pues en la de sara o como era para grabó otra es que la de sara la de quien mató a sara se empieza a grabar en noviembre pero ya grabó otra cosa y no sabemos qué bueno hoy llevamos con